Este jueves se cumple un año de la llegada del primer lote de vacunas contra el COVID-19. El 20 de enero de 2021 quedará en la historia. Panamá inició el esquema de inmunización. La primera en recibir las dosis de Pfizer contra el coronavirus fue la jefa de enfermería del Hospital Santo Tomás, Violeta Gaona. El contraste a la fecha de este comportamiento epidemiológico es evidente. Hace un año habían 241 personas en cuidados intensivos y hoy la cifra llega a 57. El impacto de la vacuna se nota no solamente en las unidades de cuidados intensivos sino también en las unidades de cuidados respiratorios y en las salas COVID de todo el país. El año pasado el sistema de salud estuvo a punto de colapsar con 2.243 casos positivos en 24 horas y 2.373 hospitalizaciones en salas. Actualmente la realidad es otra. Aunque se reportan más de 10.000 casos diarios la cifra de hospitalizados se mantiene en 606 personas en salas. Ahí notamos también que la mayoría de los casos que están en cuidados intensivos pues son casi siempre de personas que no están vacunadas o que recibieron solamente una dosis. Por eso instamos a las personas a que complete su esquema de vacunación reciba su primera, su segunda dosis y la población casi lo puede recibir su refuerzo. Este jueves continúa la vacunación pediátrica en menores de 5 a 11 años en los circuitos 8.6 y 8.10. La población estimada es esa, 37.350 niños que debemos vacunar. La población percibe buenos resultados por la aplicación de dosis de las distintas casas farmacéuticas. Yo le recomiendo al pueblo panameño que vaya chiquito y grande a vacunarse contra esta canalla enfermedad que llegó al mundo. Que se ponga la vacuna porque es lo que nos puede proteger un poco. Está bien, está funcionando. Le suelta al pueblo a la gente que ponemos a vacunarnos. Pero la cosa está como está ahí y hay que cuidarnos. Dios mío, eso lo Dios sabe, ¿no? El programa ampliado de inmunización ha aplicado en 12 meses más de 6.8 millones de dosis de vacunas. Félix Antonio Chávez, Econius.